planetarios y otras personitas buenas del campo esto que vais a ver es real o no lo es como veis es una fiesta dos personas hay humanas el perfil de nativistrumens en instagram y de repente parece que no y aquí se dibuja la tragedia que es esto what is this nuevo aparato de nativistrumen en pruebas que no tenemos acceso al resto de los mortales es un aparatejo nuevo aquí es una x1 mk3 y aquí ves otra mesa de mezclas por aquí una masín por el otro lado tal todo muy bonito pero y esto que es no me preguntes quién ha puesto el cartelito para no dejarnos ver ni quién ha puesto este bolsito para no dejarnos ver pero estar está ahí que se sospecha que puede ser esto las sospechas indican que puede ser una z1 mk2 porque fíjate esta sería la imagen de la trasera que podría ser que no tenemos claro que puede hacer así el z1 mk2 un potencial z1 mk2 aquí tienes una salida de como la de auriculares pero sería la salida digamos de sonido junto a la salida rca y un conector usb hasta ahí todo bien tema está en que ya lo podemos ver de este modo ya cosa cambia dos pequeñas bueno tres pequeñas pantallitas soled en este caso una para cada uno de los canales y otra como digamos máster o central donde te indicaría la posición hasta el crossfader aquí podemos ganancia agudos medios graves y filtros suponemos y tú bueno aquí ya puedes ver la estructura en la estructura perdón la estética que tiene actualmente la gente de native instrument con los productos x con lo cual puede ser que estemos frente a una z1 mk2 y por último que es lo que lo que siempre nos llama la atención de estos aparatejos es esto ganancia agudos medios graves y fx que vendría a ser control de efectos 1 2 3 4 4 canales activación desactivación pre escucha y un par de boom meters led de lo que se supone puede ser la tractor z1 mk2 la última versión no se sabe nada todavía no hay nada en la página web así que aunque será que será el leo en comentarios cuéntame tú qué opinas este puede ser el nuevo producto de tractor puede ser que estemos viéndolo ya antes de que salga al mercado cuéntanos lo te leo te leo te leo en comentario y